Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes esta tarde de Bifocal para compartir un tema que particularmente toca mi vida. Muy joven, no tenía todavía ni cerca, 30 años, me enamoré de un hombre que venía con un paquete interesante. Venía con tres hijos de su primer matrimonio y cuando hablamos de una pareja que se está formando en una familia que ya existe, pues hablamos de situaciones que hay que entender, que hay que, para las cuales hay que ceder, bueno, hay una cantidad de elementos que probablemente cuando se es muy joven no se perciben, no se analizan a profundidad, sino que te dejas llevar solamente por el amor y en la medida en que se van presentando las circunstancias de la vida, pues ese mismo amor te ayuda a sobreponerlas o la capacidad o la formación que tengas en tu propia familia a aceptar las dificultades que ha supuesto esta relación de pareja en donde ya existe una familia previa a la que tú entras, a conformar ahora una familia compuesta. Yo escribí un libro hace varios años hablando de este tema, casi una manera terapéutica de revisarme y revisar los procesos por los cuales pasé que implicaron sufrimiento y que al mismo tiempo tenía que sanar como para aceptar las dificultades que se habían presentado en el camino y perdonar a muchas de las personas que en algún momento, en vez de ofrecer un camino abierto y luminoso, me pusieron obstáculos para lograr esta familia maravillosa que tenemos y que con los años hemos ido construyendo. Pero este tema en particular de enamorarse y hacer pareja con un hombre que ya tiene hijos o viceversa, con una mujer que ya tiene hijos, cambia de alguna manera cuando la pareja es una pareja adulta ya, probablemente ya han tenido sus vidas, se han divorciado o han enviudado, sus hijos están grandes, algunos pueden ser incluso padres a su vez, y entonces se entra ya en una familia que ya tiene una serie de rituales bastante repetidos que tienen una relación también no tan dependiente del padre y en donde quizás, yo no sé si es cómodo o no, porque no me ha tocado vivirlo de esa manera, mis hijos del primer matrimonio de César son mis hijos desde chiquitos, pues eran chiquitos, entonces mi relación con ellos es de una intimidad profunda, no sé qué hubiese ocurrido si los hubiese empezado a conocer ya de adultos, pero eso lo vamos a descubrir hoy y ustedes que tocan este tema, nuestras invitadas especiales de hoy, pues lo van a poder trabajar más a fondo y responder las preguntas que ustedes se hagan. Voy a presentarle a nuestras invitadas hoy, Auri Tobar es arroba auri.tobar, en todas sus redes la van a conseguir así, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter, Auri es psicóloga y musicoterapeuta venezolana, radicada en Estados Unidos desde el año 2016, se ha dedicado a la consultoría y coaching para el desarrollo de individuos y sistemas, familias, empresas, a nivel global a través de Auri Tobar Consulting and Coaching LLC, es autora del manual para padres contemporáneos Criar Hijos con Astucia, que por cierto también tiene su propia página web, criarijosconastucia.com, es productora de contenidos especializados para la familia, en sus propios canales de YouTube, en Instagram, e Instagram que como les dije es Auri Tobar. Auri, bienvenida. Hola, gracias por tenerme aquí, yo estoy contenta de participar en tu espacio con esta invitada, que también será un placer compartir con ella, contigo Ángela. Gracias, bueno, vamos a entonces darle cabida a nuestra querida Ángela. Ángela de Sousa es Dynamic Growth en el Instagram, así la consiguen, es Life Coach and Consultant, es mentor coach de mujeres como nosotras, líderes profesionales y empresarias y emprendedoras. Hoy la tenemos invitada para hablarnos de su experiencia como mamá, madrastra y esposa. Es madrastra de unos morochos, Michael y Michelle, varón y hembra, desde que tenían nueve años de edad, hoy ya tienen 21 años, y con su esposo tiene un pequeño de 10 años. Ella también está con nosotros hoy, bienvenida, Ángela. Gracias, Floricia, bueno, un placer estar de nuevo acá, hablando de unos temas tan reales y que tocan muchísimo mi corazón y obviamente mi día a día, porque ese es mi día a día desde hace muchos años, y que llegará a muchas mujeres también y hombres que estén en esa posición en estos momentos, bien sea de iniciar una relación después de los 40, en esta nueva etapa, con hijos de su pareja o con hijos de ellos, más los de su pareja. Creo que el tema es tan amplio que hay como diferentes botones que hacerles clic, ¿no?, en este momento de nuestras vidas. Que sea, o que tú eres pareja con alguien que tiene hijos, o que ambas personas tienen hijos, o que uno de los dos tienen hijos, o que tienen hijos en común. Y en mi vida personal particularmente, somos siete, y somos siete que venimos los tuyos, los míos, la nuestra, o sea que ha sido un tema toda mi vida. Un placer estar acá hoy con ustedes y con Auri Tobar, que por ahí escucho lo que hace, me parece maravilloso todo lo que comparte en su Instagram, así que no dejen de irla a ver también. ¡Qué bueno! Bueno, entonces vamos a arrancar, señora. Yo quisiera comenzar contigo, Auri, porque bueno, tú tienes la visión de la psicóloga, la visión de la familia, y después comenzar y continuar con Ágila un poco desde su propia experiencia. Hablemos un poquito de cuáles son esos retos, Auri, que enfrenta una persona adulta cuando comienza una relación con un hombre que ya tiene hijos, o con una mujer que ya tiene hijos. Sí, fíjate que también tengo una experiencia interesante. Yo tengo dos hijos adultos con una pareja previa, y luego a mi vida vino un alemán con el cual tengo 21 años de relación, que se convirtió en el padrastro de mis hijos, de manera que todas tenemos en común que somos familias. Él llegó a una familia donde él tuvo que adaptarse. De manera que, bueno, yo quiero empezar por decir algo que veo en mi consulta privada, y es que entender que todas las parejas son disparejas, independientemente de que estén nuevas dentro de una relación, o porque estén en una relación donde ya ha habido relaciones previas e hijos previos, o porque ya estén comenzando la relación. Yo creo que es uno de los primeros mitos con los cuales nos confrontamos, o me confronto yo cuando veo y trabajo con relaciones de pareja. Es pensar que las personas se van a conectar porque son iguales, y justamente lo más común es que las parejas son disparejas, y son justamente esas diferencias las que son interesantes de trabajar y las que nos retan dentro de la pareja. Ahora, hablando del tema que nos compete, que es cuando tenemos esas familias que son reconstruidas, de esas patch families, como se dice en inglés, o que se juntan eso, que tienen ya previas experiencias, previos hijos, hay varias especies de mitos que yo reconozco y he visto en las parejas que me consultan. La primera es pensar que los problemas anteriores, de tus parejas anteriores, cuando estás en esta nueva pareja, se van a resolver por arte de magia. Como si que cambiando de pareja, cambias la conjunción de factores que van a actuar en el momento de ser o no felices. Ese es uno de los primeros mitos, y con respecto a eso, la respuesta es que aquellos asuntos que la persona no tiene resueltos, ejemplo, malos hábitos de comunicación, diferencias sexuales que tuvo la persona con previas parejas, problemas financieros que hubo, problemas de carácter que se expresaban al momento de comunicarse o manejar los conflictos, esos reaparecen como por arte de magia. Otro de los mitos que yo consigo es que traer una nueva relación a la pareja para rescatar a esa persona. Que tú dices, bueno, me enamoro esta persona, viene conmigo y yo quiero rescatarla. Uno no rescata a nadie. Cada trabajo es individual, es personal, es un recorrido que la persona debe hacer. Entonces, si una persona entra en una relación para ser rescatada o alguien cree que va a rescatar a alguien, ese es un mito que hay que desmontar. Lo otro es que los, otro mito que yo consigo de, voy a decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, estoy guiándome para no perderme, es pensar que los hijos que ya existen van a quererte o no van a quererte. Es decir, tener un prejuicio acerca de les caeré bien, lo lograré. Y yo digo que ese prejuicio hay que desmontarlo entendiendo que toda relación se construye y que no existe, me quedan bien, me quedan mal. De ahí, desde el momento que dos personas deciden unirse, teniendo hijos o no, tiene una labor por delante de construir esa relación uno a uno con esos hijos y en eso podemos ahondar más adelante. El otro, de dos formas que quiero decir es que por ser adulto, el hecho de tú ingresar en una nueva relación donde hay hijos, por ser adulto te van a respetar. Ese respeto te lo tienes que ganar. Ese respeto se construye. Y el último es cuando ya teniendo parejas e incluso teniendo hijos que son de uno o del otro, pensar que tener un hijo los va a unir, un hijo de los dos los va a unir. Eso, bien llevado, es verdad, pero mal llevado puede incluso generar conflictos dentro del sistema donde esa pareja llegó. Entonces yo quiero empezar por decir esas cosas y si quieres, no sé, Ángela, agregar algo o bueno. Claro, Ángela, a ver, sí, Aure, me encantan esos mitos que traes porque es lindo como que llevar ese hilo conductor o conductual de entender esto que creemos que no es real, dentro de las relaciones de pareja y desde la vista del coaching ontológico, que es como más mi especialidad, es comprender que son dos mundos. Dos mundos es el hombre y la mujer que deciden, o la mujer y la mujer, el hombre y el hombre en el mundo de hoy en día que deciden cohabitar dentro de un mismo espacio. Son dos mundos completamente diferentes. Entonces recordar que son estos dos mundos que crecieron en un sistema diferente y ahora quieren empezar a formar un sistema en conjunto, donde también a la edad, como hablaba Flor al principio, la edad también va a determinar mucho estos factores y esta fluidez o no de este nuevo espacio que estamos intentando co-crear juntos. Luego le agregamos lo que yo lo llamo el ají y picante o ají y pimienta a la relación que es si venimos con hijos de relaciones anteriores, porque ya estos hijos de las relaciones anteriores, a menos de que sean muy pequeñitos, vienen formados por ese sistema previo que ya existió. Entonces, ¿cómo empezamos como a comprender este nuevo sistema que se está formando, donde dos seres humanos vinieron y crecieron de lugares distintos a cohabitar, pero que encima pueden estar trayendo estos dos, tres, cuatro, uno, pequeños sistemas anteriores a formar parte de este nuevo todo, ¿no? Entonces empezar a mirar desde dónde somos pareja, desde dónde somos individuales, ya un poco maduros, si estamos hablando de relaciones después de los 40, y de dónde empezamos entonces a desenmarañar toda esta conversación, de dónde mis límites empiezan con tus límites, en cuál es nuestro espacio nuevo, en cuál es el espacio donde pueden entrar estos hijos míos o tuyos y los nuestros, y es como una invitación maravillosa al poder de co-crear juntos este nuevo espacio, que suena muy lindo, y vengo justamente de pasar el fin de semana en la Universidad de Miami, en el World Happiness Summit, lleno de doctores, médicos, psicólogos, psiquiatras conversando, de lo fácil que se supone que es ser felices, pero a la vez lo compleja que es esta tarea. Y como sumando más a estos mitos de Audi, es muy puntual comprender que la felicidad comienza y termina dentro de nosotros mismos, y que solo nosotros somos responsables de la felicidad de nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a entrar en esa pareja, como comentaba Ori, a tratar de salvar al otro, o buscar un otro para que me complemente, y me haga feliz, y sea mi media naranja, recordar que ya tú eres una naranja completa, y es invitarlos desde el coaching, desde la psicología, a mirar cómo está esa naranja completa, realmente cómo estoy yo en mi ser interior y exterior, al entrar o al querer entrar en estos nuevos espacios con otros seres humanos. Y Wayne Dyer tiene un libro maravilloso que habla, creo que se llama como que el camino es el amor, que dice que si tú agarras una naranja y la exprimes, la naranja o la fruta que tú exprimas solo va a sacar lo que lleva adentro. Entonces, ¿cómo estamos nosotros siendo y estando emocionalmente para poder entrar en este nuevo lugar y este nuevo espacio desde nuestro mundo para compartir con estos nuevos mundos y comenzar a co-crear esta nueva familia, esta nueva relación, ¿no? Eso es como que lo que me llega. Así es, me parece muy valioso el aporte de cada una. Voy a comenzar contigo, ahora tú dijiste, desmontaste algunos mitos y hay uno que me parece más valioso y es que todo en la pareja se construye. Todo, absolutamente todo. El espacio de respeto, el espacio para estar juntos, el espacio sexual, todo se construye. Y cuando hay hijos, absolutamente todo se construye. Incluso cuando yo veo y admiro la relación de mis amigas, algunas de las cuales están por aquí, que han empezado a tener relaciones con hombres ya también de cierta edad, como le dicen ese título, de cierta edad, que tienen hijos grandes. Y yo veo que lo primero ha sido la construcción ya un poquito más sólida de la pareja, de la pareja como tal, y después empezar a tener algún puente o contacto con ese adulto que viene por parte de él o por parte de ella para darle cabida a ese mundo que quizás ahora, por el hecho de ser, de tener todos una vida más independiente, pareciera, pareciera más fácil porque no hay una cantidad de relaciones de independencia que normalmente se dan cuando la pareja es más joven y los niños son más dependientes. Pero sí permitir poco a poco que se vaya construyendo ese respeto necesario entre esos otros miembros de la familia y la pareja. Respetar el concepto de pareja que se tiene, que a veces se aspira porque bueno, si la persona es muy mayor, los hijos quieren que le den la piedra, pues que de una vez se casen con la mamá o que de una vez se casen con el papá y así, si el señor envejece nos quitamos ese paquete o si la señora se pone vieja y nos quitamos ese paquete encima. Pero resulta que a mis hijas, mi hija, que seguramente también está por aquí, se va a reír mucho cuando diga esto porque hay otra forma de hacer pareja cuando se es adulto que es el living apart together, que es que cada quien tenga su espacio físico, su casa, son novios, son pareja, viven emocionalmente en el mismo espacio pero físicamente en espacios diferentes permitiéndose tener la comodidad que supone que cada quien tenga esos entornos donde maneja su relación, maneja todo, eso se puso de moda creo que fue en los 90, esa otra forma de asumir la adultez en pareja y bueno, Anto seguro va a decir algo por allí, pero también me parece que es una alternativa y que no creo, no sé, me dirán ustedes, que esa manera de vivir ensucia la relación de pareja, la relación de pareja cuando se puede respetar que cada quien tenga su espacio y que en ese espacio caben todos, tanto en la casa de ella como en la casa de él, pero que hay una manera en la que uno se relaciona con la edad. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, Auri, ¿qué me dices? Quiero ir un poquito antes y hablar algo que desea agarrar donde dejó Ángela para luego hablar lo que tú me planteas, preguntas, Alicia. Ángela hablaba de desde dónde iniciar y hablabas de esas dos naranjas completas y yo quiero agregarle algo, un elemento a eso y es que yo considero que cuando dos personas van a iniciar una relación de pareja, sea al inicio, nuevecitos o ya incluso esa decisión madura de ya tuve una relación previa o no, pero estoy en una pareja donde incluso hay hijos o puede haber nuevos hijos. Hay dos elementos que yo considero que deben ponerse en consideración. Primero, pensarlo muy bien antes porque una vez que las personas se unen una decisión que se puede deshacer, sin embargo, uno no se une para deshacer, uno se une con la expectativa de que uno va a estar juntos por muchos años. De manera que hay dos elementos que yo digo que puedo darles como una referencia para poder medir si podemos estar juntos o no y es lo que yo considero el momento y el ritmo de la pareja. El momento de la pareja es en qué momento de tu vida estás. Uno tiene momentos en la vida para crecer profesionalmente, uno tiene momentos en la vida, por ejemplo, en el reloj biológico de la mujer donde puede tener un hijo, uno tiene momentos en la pareja donde uno se siente que está ya liberado de tensiones financieras y está dispuesto a disfrutar la vida. Cuando dos personas se unen y están en distinto momento, pongamos el ejemplo de dos personas que se llevan 20 años de diferencia y la mujer quiere tener hijos y el hombre no porque ya está liberado de todas tensiones, esos momentos no van a coincidir y por más que quieras tarde o temprano van a generar una distorsión, van a generar ruido. Entonces, es muy importante, digo yo, es clave que las personas vean en qué momento está el otro y si esos momentos coinciden. El otro elemento que yo agrego es el ritmo en que las personas van. Las personas cuando están juntas y están en el mismo momento, deben compartir o coincidir o negociar cuál es el ritmo en que queremos hacer esto. Tú quieres tener un hijo rápido ya, tú está, estamos los dos en un momento de crecimiento profesional y con qué rapidez queremos hacer las cosas. cuando los momentos y los ritmos coinciden es mucho más fácil que esa pareja logre sortear las dificultades porque se van a presentar y salir adelante porque se van a entender. Esto amén de los valores. Las parejas deben por lo general, yo digo que si manejan los mismos valores no importa lo diferente que sean, valores similares hará que las parejas sean más exitosas al momento de unirse. Ahora, con respecto a lo que tú hablabas Alicia, Flor Alicia, es, yo digo que hay una estructura dentro de la cual si uno mete la pareja, esa estructura va a permitir que esa nueva pareja funcione y funcione con sus hijos. Yo lo llamo, yo lo denomino, a mí me encanta crear metodologías, crear algoritmos que me sirvan como patrón para darle a las personas con las que trabajo. Yo lo llamo la, el sistema de las cuatro R's. Ok. Una fórmula a seguir que se las voy a presentar ahorita. Yo digo todos los sistemas, sea una familia, sea un, un país, tiene distintas formas de funcionamiento. Ahora bien, las reglas del sistema hacen el sistema y yo leí una vez que decía Oppenheimer en su libro Los cuentos chinos, algo que adapté luego a el trabajo con las parejas. Él decía en ese libro los sistemas o los países que son sistemas que funcionan y son desarrollados tienen reglas estrictas de estricto cumplimiento. Veamos Alemania, veamos Estados Unidos. Yo lo llevo a la familia, las familias que funcionan tienen sistemas yo lo cambio y digo que tienen reglas que sean estrictas y claras pero de flexible cumplimiento y que esas reglas sean negociables dentro de lo interno de la pareja. Podemos ir y dentro de lo interno de la familia, podemos ir a eso luego. Yo quiero entender, explicarles cuando los sistemas no funcionan, los países no funcionan, tienen sistemas estrictos de flexible cumplimiento y cuando las familias no funcionan, tienen leyes, estructuras estrictas, no negociables de flexible cumplimiento. Cuando hablamos de esto yo digo que si nosotros entendemos que la nueva pareja se constituye con sus hijos, sean quienes sean los que lo conforman en un sistema y definen que sea claro que son un sistema y que deben establecer y negociar reglas y que esas reglas sean de estricto cumplimiento, hay la garantía, nada es garantía, pero hay mayor garantía de que esa familia funcione. Yo quiero agregarle entonces a ese sistema cuatro, las cuatro R's. Si nosotros ese sistema legramos la R de rangos, quiere decir, rangos son jerarquías, todo sistema tiene jerarquía, siempre hay un jefe, un presidente, un CEO, un dueño. En la familia los dos que están arriba del sistema son los adultos y deben estar arriba, deben estar fuertes y deben estar alineados y los hijos deben ir abajo. Cuando las jerarquías y los sistemas están invertidos, que pasa mucho en las nuevas relaciones de los millennials con sus hijos, que son los hijos los que mandan en casa y los padres le tienen miedo a los hijos y no al revés o respeto como lo tenemos nosotros, ese sistema deja de funcionar o tiende a dejar de funcionar. Entonces, la primera R es quién va dónde. La segunda R es quién es quién, es decir, cuáles son los roles. Es interesante porque dentro de una pareja nuclear, tradicional, papá, mamá y hermanitos, está el papá, está la mamá y están los hijos y estos pueden estar arriba y estos están abajo. Sin embargo, en las nuevas parejas, aquí arriba podemos tener dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer que tiene sus hijos. Entonces, los niños necesitan saber quién es quién allí. Este es el papá, este es la mamá, pero esta mamá tiene unos hijos, esta no era mi mamá, esta es mi madrastra, quiénes son esos hijos para mí, en fin, que estén claros cuáles son los roles de cada uno, como en una empresa, este es el administrador, este es el contador, este es el abogado y este es el CEO. Buenísimo, porque el problema de roles en una pareja compuesta es casi que el primer problema. El primer problema. Entonces, ¿quién es quién? Entonces, tenemos las jerarquías, ¿quién es quién? Luego, la R de responsabilidades, quién hace qué dentro de su rol. Entonces, el papá hace esto, la mamá hace esto, el hijo del papá de la previa relación le toca hacer esto y si vive dentro del sistema, ¿cómo se distribuyen esas responsabilidades? Porque estamos hablando de que cuando una familia funcione como sistema, mientras tengan claras sus responsabilidades, hay mayores garantías de que ese sistema funcione. Y la última, que es la R de ¿quién hace qué? Es la, no, ¿cómo se hace todo? Son las reglas del juego. Las reglas del juego es en este sistema, independientemente como era la casa donde tú estabas antes o donde tú provenías, hay que generar un nuevo esquema de reglas a seguir que todos las entiendan y volvemos entonces a lo que yo hablaba de Oppenheimer, es que sean reglas que estén claras, algunas de las cuales negociables y saber que hay unas que no son negociables, pero que sean de estricto cumplimiento y que los adultos referenciales que están arriba y preferiblemente alineados sean los primeros en cumplirlas y hacerlas cumplir. Wow, es muy valioso esa aproximación porque uno como madrastra le ha tocado enfrentarse justamente a la dificultad para definir los roles, las responsabilidades y cuando se generan como ruidos probablemente es porque estas cuatro R que has mencionado no están totalmente claras, se hace responsable un miembro de la familia de algo que él no sabe que es responsable y que a lo mejor tampoco debería serlo, el rol de uno lo asume el otro y el rol de la madrastra, por ejemplo, que es el caso nuestro, Ángela, tú lo podrás decir también, el rol de la madrastra en donde tú no eres mamá pero de pronto te toca asumir ese rol pero entonces tienes responsabilidad para unas cosas pero no autoridad para otras y entra ese conflicto también allí, los rangos, los rangos tienen que ver, o sea, es igual el rango de una madrastra al de la mamá y el papá, eso también es importante y esas son ya por experiencia en mi vida, son treinta y pico años en esta familia maravillosa pues puedo decirte que los ruidos que se hayan podido generar en nuestra familia han partido porque esa situación no estuvo definida al principio porque hubo alguna esa posición que a veces asumimos las mujeres de yo lo hago, yo no te preocupes que yo soy la responsable, yo no sé qué, cuando vienes a verte tienes todo el rollo montado tú y tienes expectativas en función de lo que tú misma esperaste y tú misma montaste y eso, de verdad, esas cuatro R son una tremenda fórmula, Auri. ¿Qué opinas tú con tu experiencia escuchando a Auri? Sí, voy a mezclar un montón de cosas, voy a tratar de hacerlo lo más ordenadamente posible. 100% contigo donde se mezclan todos estos roles y se generan confusiones definitivamente sobre todo cuando las relaciones tienen un tiempo porque digamos que si es una relación que entraron y al poco tiempo se separaron no se logra ver todo esto que Auri está poniendo al servicio de nosotros el día de hoy y creo que están pidiendo en el chat que si podemos poner las cuatro R responsabilidades y reglas ya los puse y bueno cada sistema como les comentaba al principio cada sistema va a ser un mundo diferente donde van a haber bemoles distintos a trabajar que digamos es la labor que hacemos Auri y yo cada una en su entorno pero esta forma que ella describe pues nos ayuda a salir un poco a flote y yo le quiero como agregar a esto el que nunca es tarde Flora Alicia creo que esto te va a resonar también en tu historia de tu vida nunca es tarde para empezar a poner esos límites para poner como un stop y hacer como un time out e iniciar estas conversaciones o retomar las conversaciones de acuerdos donde estamos parados porque yo creo que eso es lo que pasa en el desafío que el desafío pasa de desafío a caos en un segundo cuando no están estos elementos presentes y si además nos metemos en el tema en el que estamos hoy en día después de una pandemia global donde nuestro sistema nervioso está ahorita en el fight or flight o sea el modo de huida o de pelea es como ponemos este espacio de darnos el permiso para hacer una pausa y decir ok las cosas por donde vamos a evaluar donde estamos estamos contentos en este sistema que estamos necesitando para que este sistema pueda seguir avanzando de una manera que sea agradable y fluida para todos los que los conformamos entonces allí empezaría como que a tener la conversación a agregar estas cuatro R de resignificar es mi palabra favorita en mi libro que espero poder sacarlo a final de este año por cierto habla de lo que vas a ofrecerle a nuestra audiencia perdona Ángela si ya les voy a contar de todo resignificar es una palabra hermosa porque primero como no se conoce genera como una pausa resignificar es como dar un nuevo sentido a nuestra vida en el campo personal en el campo profesional hoy estamos hablando de relaciones de parejas con hijos cómo tomarse esa pausa para dar un nuevo significado a esto que tengo hoy o a esto donde me quiero meter porque también creo que tenemos gente que está pensando en meterse en una relación de pareja con hijos después de los 40 o antes de los 40 al final creo que esto que estamos compartiendo es lo mismo no importa la edad que tengas entender que las conversaciones no hay nada peor que una conversación pendiente que no se da y no hay nada mejor y más sano bien sea para continuar o para terminar algo que podría ser caótico y no saludable que tener esa conversación pendiente para poder tomar esa decisión final entonces el poder de las conversaciones y dentro del poder de las conversaciones el poder de llegar a acuerdos dentro de estas conversaciones y en ese llegar a acuerdos es donde yo meto esas cuatro R's en estos acuerdos es como organizamos este sistema familiar o estos sistemas familiares que van a venir o que están siendo un conjunto en este momento entonces claro lo que estoy tratando es demostrar que no no pensarlo solo desde el campo rosado de que venimos aquí yo tú nosotros y todos somos felices sino cuando viene el desafío y yo no sé qué más hacer acuérdense de hoy acuérdense de Angie de Flor y Abri y decir me doy permiso a hacer time out y ver cómo es qué quiere decir ese time out para mí y para nosotros como pareja y luego para nosotros como entorno familiar porque uno de los desafíos que esto que comenzaba Flor Alicia es primero cómo alinear esta relación de pareja que Abri decía en su primera R en los rangos cómo reaclarar resignificar el rol y los rangos de ese rol para luego entonces presentárselo a nuestros hijos presentarlo alineadamente al sistema familiar porque es ahí realmente donde esto se empieza a volver como este rollercoaster y empieza el mundo emocional que ahí ya soy como Abri que me gusta crear como un sistema visual para entender dónde estamos entonces este sistema de resignificar tiene cuatro cuadrantes el número uno es el estado emocional de cada ser humano que conforma el sistema el número dos viene como incorporar esta parte intuitiva esta parte conativa la primera parte es como la parte afectiva de nuestra mente luego la parte cognativa es donde despierta mi naturaleza mi instinto quién soy yo antes de que todo esto entre dentro de mí y luego viene la parte cognitiva que yo llamo de conversaciones y al final el último cuadrante que si lo vemos como una espiral es cuál es mi acción consciente de qué me puedo hacer cargo yo al final del día y como último regalo así con la cito es de qué soy responsable yo dentro de este sistema cuál es mi responsabilidad que vuelvo un poco al rango pero también vuelve desde la parte ontológica y quizás incorporando un poco los sistemas de constelaciones familiares de que a veces al yendo como un paso antes de llegar a la relación cuando dentro de un quiebre de familia llamo un quiebre porque es como una ruptura de la familia original se mueve el padre se mueve la madre por la razón que sea a veces las energías de los hijos se confunden y se tienden a montar en el rol de ese padre o de esa madre por un rato hasta que esa pareja o esa persona vuelva a encontrar una pareja y hay que realinear energéticamente esos roles entonces no olvidar este espacio de constelación familiar sistémica o de estos sistemas donde cómo realinear esto reorganizar estas cuatro R's y acomodar todo esto o resignificar este sistema de una manera que sea saludable sana funcional y obviamente donde podemos crear armonía amor y felicidad para todos los integrantes de allí que se dice muy fácil pero a veces pues definitivamente necesitamos ayuda y acompañamiento al respecto claro que sí cuesta cuesta y hay un elemento importante que está presente en esas cuatro R's y en ese ciclo que nos acabas de describir y son las expectativas y es que resulta que en la familia compuesta todo el mundo viene con su maletín de expectativas yo tengo una expectativa de ser amada y de dar amor yo tengo una expectativa de que se me respete de una forma o de otra yo tengo la expectativa de tener estas responsabilidades y no otras y tengo la expectativa de que de ejercer este rol y cada miembro de la familia tiene la suya a mí me costó mucho entender en un principio por ejemplo la dificultad que tenía la familia de César para aceptarme dentro de la familia y me costó mucho porque era muy joven era muy inmadura y al final después descubrí con el pasar del tiempo que en realidad lo que estaban era haciendo una acción de protección a los hijos de César de protección y respeto al rol que tenía la mamá de sus hijos y entenderlo me ayudó mucho el problema no estaba en que me quisieran o no me quisieran el problema era que tenían una primera reacción natural dentro de la familia de defender a sus miembros de que se sintieran los niños respetados de que los niños entendieran que su mamá siempre iba a estar presente la mamá en este otro entorno familiar y esto de alguna manera es un proceso que pasa por las expectativas porque yo tenía expectativas de ser asumida como había sido digamos en todos los otros aspectos de mi vida y me encontré con esta situación y esta situación me obligó con el pasar del tiempo a darme cuenta que es que esas expectativas que yo tenía no tenían basamento real porque yo no tenía la formación para entender que la única extraña de ese grupo familiar era yo y igual pasa con los hijos los hijos vienen de una experiencia de una familia integrada de una mamá y un papá y tienen unas expectativas y vamos a estar claros los hijos en un principio siempre la expectativa que quisieran cumplir es que su papá y su mamá volvieran a estar juntos porque es el deseo de todo niño sobre todo cuando sea niño entonces eso también habla de las expectativas de los muchachos es decir que es todo un proceso en donde esa percepción que nosotros tenemos eso que esperamos del otro o eso que esperamos de nosotros en ese nuevo entorno también entra en juego ¿qué dices tú Auri Ángela con relación a esto? me encanta eso que dices Florencia con respecto a las expectativas porque al principio las personas como dices se juntan pensando y queriendo que todo funcione pero en las primeras de cambio hay tantas cosas que atentan contra ese posible funcionamiento me encanta lo que dices Ángela tu palabra de significar es una palabra mágica maravillosa porque es tener como en the back of your mind es tener como siempre la la pensar en la posibilidad de que las cosas pueden rehacerse y pueden si se trabajan que pueden funcionarse es la resignificación de la manera como yo como yo lo veo ahora hablando de las expectativas yo digo que uno de los primeros obstáculos que se consiguen entre las parejas que se reconstruyen es pensar que todo va a salir bien que nos van a querer que vamos a querer y lo primero que nos confrontamos es con el conflicto yo digo que nosotros ese es uno de los capítulos de mi libro bienvenidos a los conflictos porque vivimos en conflicto le tememos al conflicto no queremos el conflicto y justamente el conflicto es lo fijo en la vida nosotros nos levantamos en conflicto me pongo esta camisa blanca me pongo la azul y si estamos en conflicto nosotros por supuesto que vamos a estar en conflicto con otra persona y si hay más en el sistema pues vamos a estar en conflicto entonces si el conflicto existe hay que aprender o plantearse cómo manejar el conflicto y para generar o crear esto que tú hablabas Ángeles de la felicidad y la armonía yo creo que la felicidad se construye la armonía es tan efímera y se construye basándonos en elementos que hay que aprender a manejarlos uno es y es clave en la familia es la comunicación es clave en las personas comunicación comunicación yo conmigo misma comunicación yo con mi pareja comunicación dentro del sistema y la comunicación suena bonito suena fácil pero comunicación son tantas cosas es hablar esas conversaciones pendientes que decía Ángela es es tener es decir cosas claras y raspadas como decimos nosotros dependiendo de la edad pero decirles a los niños hablar esas cosas y hablar abiertamente hay verdades que duelen pero es preferible decirlas a una mentira encubierta toda la vida porque los hijos se van a enterar entonces comunicación una buena comunicación es clave para que ese sistema funcione y entonces y el manejo del conflicto es no huirle es más bien usar el conflicto como una oportunidad de crecimiento yo digo que cuando las personas se enfrentan al conflicto y y lo y lo transitan crecen y dentro de ese conflicto hay una palabra clave que es la negociación una de las cosas que yo creo que es fundamental dentro de los sistemas es aprender a negociar y negociar es ver una opción adicional a la tuya seguramente son dos es la tuya y la mía o te propongo dos y tú me propones dos yo digo que aprender a negociar incluye que a veces yo tengo que perder y manejo el conflicto incluye que yo voy a a ceder ¿sí? entonces en la medida que nosotros somos capaces de manejar conflicto y que nosotros los que estamos arriba en el sistema somos capaces de modelar que podemos estar en conflicto que somos capaces de negociar que somos capaces de ceder y somos capaces de entender que perder es una opción pedir disculpas es otra y yo digo que en la comunicación está el síndrome que yo denomino el síndrome sí pero en la comunicación muchas veces pasa que la persona plantea y dice yo digo sí pero ta 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 si nosotros en el manejo del conflicto en el sí cerramos la boca y validamos al otro es mucho más fácil entenderse ¿sí? puedo hablar de esto mucho más pero quería eso quería quería hablar del elemento que no se me olvidaron lo de aquí es eso es y una última cosita que quería decir es que el que llega nuevo porque cuando como te pasó a ti Flor Alicia o como te pasó a ti Ángela en mi caso fue este alemán que entró en el sistema el que llega nuevo llega de último y le toca adaptarse llega y le toca trabajar para ser aceptado no puede llegar imponiendo tienen que ganarse ganarse y bregar ese conocerlo uno a uno ese establecer una comunicación yo creo que nosotros somos como un armario con muchas gavetas entonces tú llegas tú tienes una relación con esa persona la metes en una gaveta y la trabajas porque es distinto a la del otro hijo es distinto a la mamá que estaba allí esa suegra o esa otra persona que estaba en ese sistema entonces si resumo todo esto estamos hablando de si la expectativa es la felicidad y la armonía es cambiarlo por la expectativa es el conflicto y en vez de temerle el conflicto es navegar el conflicto entendiendo que podemos negociar y en esa negociación podemos aprender y modelar ese aprendizaje haciendo ver que uno hasta puede perder en la negociación y está bien me encanta porque al final si yo paso por ese conflicto que es lo que es digamos el día a día de una relación como esta con hijos al final voy a darle otro significado como decía Ángela voy a resignificar lo que es esta familia el rol que tengo yo en esta familia le voy a dar otro sentido porque además las familias tienen un sentido de alguna manera comparten un sentido me tomo muy en serio el tema de la diferencia entre felicidad y armonía porque de verdad que no había pensado a alguien que la armonía era algo así como circunstancial era como una como la música pues le consigues que la cosa suene bien una vez pero la próxima vez a lo mejor no te suena tan bien en cambio la felicidad que pareciera fírmela porque se puede reconocer un momento feliz y se piensa que en el resto como no se vive ese mismo momento de felicidad en el resto no lo somos cuando la felicidad no es ese instante sino la suma completa o el agregado completo de todos los instantes que compartimos cuando el objetivo es la felicidad cualquier conflicto escúchale no puede ser tan difícil y si tenemos por delante esa bandera tan bella o sea todos estamos buscando ser felices Ángela sí y además es un momento muy especial en mi vida para hablar de esto de manera de que el mundo funciona así pero escuchando todo lo que lo que habla Auri y lo que estás compartiendo Floralicia y hablando un poco de la felicidad primero que nada quiero compartir esto de que la definición de felicidad siento y lo digo por mí misma también quizá lo hemos convertido como en este como en esta meta casi inalcanzable porque le hemos dado un significado y un valor no realista y no alcanzable o sea como las películas de Disney ves de que viene la madrastra malvada y ahí al final vino el príncipe y todos fueron felices ¿no? es como redefinir y resignificar el concepto de felicidad porque al final del día es primero la felicidad va a ser diferente su concepto para mí que para ti que para Auri que para todas las personas que nos están escuchando hoy en día así como el concepto de respeto así como el concepto de familia entonces es un poco entender y redefinir estas palabras que traemos y estos conceptos que traemos que se unen con esta expectativa de la que estábamos hablando hace un rato y yo me doy cuenta con mis clientes que muchas veces tengo un cliente ejecutivo que se supone que me contrato para trabajar algo de su trabajo y terminamos siempre en el ámbito personal emocional y familiar porque no nos podemos deshacer de eso y eso es lo que llevamos a la organización como líderes y eso es lo que llevamos al hogar como líderes entonces ¿cómo generar esta nueva coherencia? donde redefinimos ¿qué es la felicidad realmente para nosotros de estos pequeños momentos como dices tú y como dice Auri estos pequeños y múltiples momentos donde sí estábamos todos en armonía y cuando vienen los momentos desafiantes entonces ¿qué necesitamos hacer y qué necesitamos ver para generar esta nueva coherencia? ¿dónde están esas conversaciones pendientes como veníamos hablando hasta ahora y comprender que mientras más grande sea el espacio entre la expectativa de cada persona que conforma el sistema y la realidad mientras más grande en este espacio mientras más grande es este espacio de la expectativa versus la realidad más doloroso y más complicado y más conflictivo va a ser la resolución de conflictos del sistema cuando podemos ir uniendo estos dos espacios por mediante de conversaciones y muchas veces va a ser la necesidad de buscar un acompañamiento externo definitivamente si no se logra hacer esto como pareja por favor yo les pido de verdad busquen ayuda no traten de ser tan orgullosos y orgullosas de decir yo puedo caerse a golpe y después terminar rompiendo algo que quizás si se es encaminado con un profesional o con un acompañamiento externo una mirada de afuera podemos poner muchas herramientas como hoy en su mesa en su relación y en su entorno familiar que pueda ayudar a esta nueva coherencia así sea para decir al final ya no podemos más pero que se haya transitado este espacio con ayuda esto lo hablé la vez pasada y lo vuelvo a decir pedir ayuda entonces cómo podemos ir bajando esta expectativa versus la realidad irla aterrizando para disminuir este espacio de dolor o de conflicto que se cree en el medio y ahí quiero compartirles un regalo un regalo el día de hoy independientemente no importa qué edad tengas fue un libro que yo me leí hace muchos años y que cada año es más valioso y sobre todo hoy en día después de haber transitado todos estos dos años que todavía medio seguimos en el mundo de pandemia de lo que hablamos psicológicamente de un hijack de la amígdala estamos todos un poco como en este espacio de temor todavía de miedo de la realidad existente invitar a leer ese libro que se llama La maestría del amor de Don Miguel Ruiz Laurita yo no sé si tú me puedes ayudar a compartir el link hay un formulario para llenar un cortico que les puse allí y automáticamente les va a llegar el pdf con la maestría del amor de Don Miguel Ruiz que era un ejecutivo mexicano sufrió un accidente mentira él es un doctor mexicano médico que sufrió un accidente donde casi se muere y él vuelve a sus raíces toltecas para escribir estos libros y él escribió también los cuatro acuerdos que viene muy con el tema de hoy no el tema de los cuatro acuerdos pero es como comprender que todos los seres humanos vinimos a la tierra como con una enfermedad como con una enfermedad en la piel o con una enfermedad emocional de que todos tenemos nuestra historia además de tenerla la traemos ancestralmente en nuestras células del cuerpo entonces todas estas historias con nuestros dolores con nuestras pérdidas nuestras alegrías nuestras tristezas nuestras emociones se unen a formar una relación en una familia y muchas veces sin querer nos estamos tocando esas heridas de piel de estos dolores que traemos de nuestra relación pasada o de nuestra vida pasada o de nuestro sistema infantil que ahora somos adultos entonces nos ayuda a poder mirar desde un lugar mucho más hermoso esta entrada a esta decisión de querer formar pareja con hijos o sin hijos o con el hijo de los otros y cómo co-crear y cómo crear juntos y resignificar esta nueva coherencia familiar de aquí en adelante ¿no? me gusta mucho el término que utiliza las ángelas de coherencia 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 es como que de alguna manera lo percibo yo así como que si estuviéramos tratando todos de sonar más o menos afinados como que todos estuviéramos afinados musicalmente tú hiciste una mención de tratar de acortar la distancia entre la expectativa y la realidad yo no diría bajar la expectativa porque lo que lo que es que es sincerar la expectativa o digamos hacer ver qué tan real o tan posible es esa expectativa para que se pueda cumplir respetando por supuesto la visión que cada quien tiene de su propia de su propia expectación vamos a llamarlo así ¿no? pero me parece muy interesante el hecho de que también utilicemos dentro de un de un sistema como lo llaman ustedes un sistema que es esta familia compuesta el sentido de la coherencia o sea hasta qué punto todos los miembros de la familia y yo me lo imagino como como si todos estuviéramos tejiendo una cuerda o una red para pescar en donde todos los hilos de los miembros de la familia el que lo hace delgado o el que lo hace grueso el que lo anuda muchas veces o el que anuda uno al final no importa cuántos nudos hayas hecho cuán fina sea la red el pedazo de tu hilo que pusiste esa red es buena y es sólida porque tiene un objetivo y porque además está hilvanada bajo unos criterios que todos de alguna manera sustentamos entonces permite que funcione como tal que funcione como una red como una red me refiero a la red de un pescador me gusta mucho el término de coherencia me quedo con ese con ese término también el de resignificar que dijiste Ángela y por supuesto y esto lo estoy diciendo porque no sé si se han dado cuenta esta conversación ha sido de un intenso maravilloso pero casi casi estamos llegando al final de la hora estoy recapitulando todo para darte la palabra Auri también porque has dado unas claves importantísimas el conflicto como algo que hay que buscar casi vamos a buscar ese conflicto porque de aquí vamos a salir mejores de ese momento de repensar y de y de vernos de tener otra mirada vamos a salir otros y también por supuesto de los tres R que nos hiciste darle contenido a esta conversación son cuatro roles responsabilidades de rangos y reglas de huevo si 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 fíjate que para para ya ir cerrando yo digo que nosotros una de las herramientas que yo utilizo que es del psicoanálisis son los introyectos los introyectos son esos patrones esas creencias esas frases que se nos instalan y que hacen que uno crea que uno es eso y pensar que uno puede reproducir eso independientemente de hasta homeostaticamente uno de los de los de esos introyectos es que yo pienso que es tan errado y que nos da inflexibilidad es el tú sí puedes yo digo qué tal si lo cambiamos por cuánto puedo sí que uno pueda medirse en cuánto puedo dentro de esto cuánto puedo yo dar teniendo teniendo por supuesto las expectativas más altas que queramos nosotros tener porque eso es la ambición yo digo la ambición debe ser ilimitada es cuánto puedo yo dar cuánto puedo yo aportar hasta dónde puedo yo para uno poder ir con sus propias capacidades y frustrarse a alcanzar esa expectativa entonces lo primero es eso es cambiar ese introyecto yo sí puedo a cuánto puedo y hacer hasta donde yo pueda lo otro es me encanta cuando Ángela dice que si uno no tiene las herramientas buscarlas yo creo que tengo un lema la información es preventiva y en poder yo creo que hay que formarse todas las cosas que hacemos nuevas tienen ya información asociada en libros en especialistas en mentores yo invito así como lo hace Ángela que cuando las personas se les tranca ese rucho y no saben cómo hacer buscar el apoyo de alguien que con conocimientos lo conduzca porque siempre hay soluciones yo digo no solamente una hay muchas soluciones entonces buscar soluciones diferentes porque a veces ni siquiera se nos ocurren o estamos leyendo las cosas que no son o nos topamos con la información equivocada hoy en día que la información es como tan tan volátil y tan tan puede hasta confundirnos entonces buscar a alguien que no un buen mentor un buen coach un buen psicólogo que nos que nos acompañe en el proceso mientras estamos confundidos para para reencarminarlo y siempre es posible hacerlo yo tengo otro lema en la casa el niño se forma y en el colegio se informa yo escribí criar hijos con astucia porque creo fervientemente que los hijos son un producto de qué pasa en la casa y qué pasa con los padres independientemente de cómo sea esa casa quiénes constituyen ese sistema ese sistema hará que seamos como somos porque partimos de allí y es allí donde se generan las habilidades blandas las habilidades duras las adquirimos en el colegio en la universidad afuera pero las habilidades blandas que son esas capacidades de reconocer y rescatar nuestra autoestima yo creo que la autoestima no se sube ni se va se rescata porque nacemos con autoestima de poder aprender esos hábitos sociales de esos hábitos bonitos de buenos días buenas tardes buenas noches de entender que hay otro que está nuevo y enseñarle a los hijos que el respeto debe pasar por encima de todas las cosas en la medida que se inspira se da y se recibe el respeto es una calle de doble vía y bueno y eso y es entender que es en la casa donde se gesta todo eso que va a pasar después y que uno se lleva el morralito para el resto de la vida y que ocurrió allí entonces esa reconstrucción esas familias reconstruidas tienen una gran responsabilidad y si no lo conocemos si no lo sabemos busquemos apoyo afuera porque lo que pasa allí va a asignar es una huella que nosotros vamos a llevar de por vida es una es una es un recorrido hermoso yo creo que vivir en familia es de las cosas más lindas que le puede pasar a alguien y al mismo tiempo una de las responsabilidades más complejas por lo tanto requiere conocimiento y si no lo tenemos pues está allá afuera y hay que buscarlo y hacerse de él para hacerlo lo mejor posible gracias Auri Ángela ya para cerrar bueno para si para mí es un poco de todo lo que hemos hablado de hoy dos cosas para cerrar una entender de qué me quiero hacer cargo y de qué necesito hacerme cargo en este momento de mi vida como decía Auri al principio entender dónde estoy en qué momento de mi vida estoy en qué momento en qué tipo de relación me quiero estar metiendo dentro del momento de vida en el que estoy pero si ya estás metida dentro de la relación y estás en estos momentos de desafíos y de transición de qué me quiero hacer cargo ¿no? de qué me puedo hacer cargo también desde mi momento emocional de ahorita que surja el conflicto o no o la situación de cambio o el momento de crear esta nueva coherencia y una un tip o un regalo súper importante que pienso que funcionaría muchísimo si lo practicáramos a diario es en la hora de las conversaciones Auri en algún momento lo tocó y lo quiero como que rescatar desde mi mirada la conversación de el pero pero el pero psicológicamente en nuestro cerebro neurocientíficamente automáticamente nos cierra al no escuchar más a la otra persona porque ya está un pero entonces el pero se bajó la Santa María del entendimiento lamentablemente entre padres hijos hijastros pareja no importa con quien sea el pero ya es uff entonces cuando entremos en el sistema y queremos tener estas conversaciones difíciles o queremos tener conversaciones en las que queramos generar confianza para que co-crear esta nueva coherencia es practicar el y entonces alguien expone algo y en vez de decir pero dices escucho esto y esto y esto de ti y quisiera agregar esto esto y esto entonces les dejo eso como regalo cuando estén manejando relaciones de pareja relaciones con sus hijos sus hijastros aparte de todo lo que hemos conversado es agregar el y en vez del pero en nuestro día a día y bueno nada ponernos a la orden acá como como estamos para acompañarnos en esta co-creación de nuevas coherencias y y conversar cuando yo siempre digo que la lo peor es lo que no se cuenta a veces la gente le da miedo tengan tengan coraje tengan la sabiduría esportalosa de pronto de echar el cuento si no la estás pasando bien o si estás necesitando alguien que que te escuche y que te regale un y o muchos y unas nuevas miradas para poder transitar en este momento en el que estés en tu vida y quisiera agregar a ese y que tú dijiste y a la la visión que han aportado ambas que ha sido muy valiosa hoy el tema de que cuando la comunicación que es tan necesario que es quizás la sabia que que une y que nutre a esa familia este se da el decir como me siento es más importante que el adjetivar o o o o como que se llama o decir a la otra persona es que tú hiciste esto o es que tú hiciste lo otro porque cuando la persona tú le comunicas desde tu punto de vista con calificación es que lo que tú me hiciste lo que tú hiciste es esto o te portaste de esta manera inmediatamente estás invitándolo a defenderse no es lo mismo a cuando dentro de una una familia compuesta tú hablas desde ti diciendo cómo me hizo sentir eso que que hiciste ese gesto que hiciste ahorita sin calificarlo esta palabra que me dijiste porque cuando ocurre así obligo al otro a pensar primero en mi sentimiento a a empatizar conmigo a que por un instante se ponga en mi lugar y vea las cosas pasomadito allí este para entender un poco y poder entonces establecer esa comunicación sin sin el prejuicio de la calificación 100% quisiera agregarle a eso que dices Floraliza que está importante y a lo lindo que es ese y que acabas de agregar Ángela es la validación emocional si yo digo cómo me siento y si yo estoy en el otro lado escuchando cómo te sientes validarte y decir entiendo que te sientes como te sientes así de sencillo eso cultiva las relaciones sanas así es así es bueno muchísimas gracias y abre el camino a la comunicación muchísimas gracias a ambas recuerdo para nuestra audiencia como pueden contactarles a Auri la pueden contactar a través de sus redes es auri.tovar en Instagram también lo pueden conseguir a través de su página web auri.tovar.com Auri con Y Ángela la pueden conseguir con Dynamic Growth en el Instagram y no tengo otro punto para comunicarse contigo Ángela pero ustedes tienen dentro del chat el vínculo que les regala Ángela para conseguir este libro de la maestría del amor allí se van a comunicar con ellos dentro del chat y van a poner sus datos en ese formulario que ella mandó con lo cual van a poder entrar en contacto directamente contigo Ángela si quieres agregar algún otro contacto sí ahí estoy poniéndolo ah perfecto buenísimo y recuerden que de este programa de hoy queda un grabado para YouTube y sale un ebook con parte del material que producción consiguió Laura consiguió y lo que ha sido esta conversación tan valiosa si Auri o Ángela quieren agregar algún otro elemento antes de que Laura haga el ebook pues maravilloso bienvenido sea bibliografía alguna película sugerida algo que nos permita aproximarnos a este tema desde otra óptica siempre va a ser bienvenido gracias de nuevo Auri gracias Ángela ha sido un gusto para mí gracias a todos ustedes por haberse sumado en la tarde feliz tarde feliz tarde feliz tarde bye un saludo a la tarde 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 CC por Antarctica Films Argentina